Cristal, que bailes sobre el Perón Bando de la sierra al cuerpo de tu voz Sobre una baloncada, sobre mi vida, por Que ella se trae el hombre y la alegría del cañón Cristal, que bailes sobre el Perón 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!